Lo que queremos es que permanezca el sentido navideño y de la familia en este pueblo de Urrea y en todos los pueblos que han estado. ¿Qué nos ocurre? Pues de pequeños todos íbamos buscando. Ya tengo un nacimiento, ya me he comprado los reyes, ya me he comprado un pastor, y ahora tengo yo unas gallinitas que he comprado y no sé qué. Ya tengo, con esa ilusión que teníamos de niños, y lo fundamental es mantener esa inocencia que es muy difícil. Pero lo que sí queremos es que haya una unión entre todos, que todo el mundo va allí, que cada casa pueda colaborar con una pequeña escena de Belén. Tenemos los Belénes y tenemos dioramas, que son escenas determinadas de Belén, pero encuadrados en un marco determinado. Y además es gratis, y los recogemos de corazón, o sea que no hay ningún problema que vengan. Tienen el Museo del Juguete también, con lo cual pueden dar una vuelta, y si se ponen enfermos tenemos médicos, practicantes, tenemos de todo. La exposición dura hasta el día después de Reyes la quitamos, entonces lo normal es que los sábados de 4 a 8, domingos de 4 a 8, pero como el domingo hay misa por la mañana, también la abrimos de 11 a 1.